En el capítulo 7 de Luis Miguel la serie, el cantante emprende una desesperada búsqueda de su madre y Cata, Adwa, Matilde y Carmen, son personajes cruciales, foto tomada de web. En el capítulo 7 de Luis Miguel la serie, causó confusión entre los espectadores, muchos se preguntaron quién era Cata, Adwa, Matilde y Carmen, personajes que jugaron un papel relevante en la búsqueda de Luis Miguel por saber dónde está su madre, Marcela Basteri. ¿Quiénes son estas mujeres? Cata Catalina Mecín, fue la segunda mujer de Sergio Basteri, por lo que se convirtió en la madrastra de Marcela Basteri cuando ésta tenía apenas 10 años. Su relación fue buena y en el capítulo 7, vemos que Cata llega desde Argentina a México para dar una sorpresa a Marcela, quien cumplía años. Durante su visita, Marcela le revela lo arrepentida que está de haberse casado con Luis Mrey por la manera en que explota a su hijo Luis Miguel. En plena conversación, Marcela se desmaya y al acudir al médico, éste le explica que tiene ocho semanas de embarazo. Adwa Adwa Basteri, fue hermana de Sergio Basteri y por lo tanto tía de Marcela Basteri y posteriormente, de Luis Miguel. Se convirtió en una figura materna para Marcela cuando ésta fue abandonada por su madre, Banda Tarrocho, en un orfanato. Esto ocurrió luego de que Sergio Basteri emigró a Argentina en busca de oportunidades laborales y dejó solas en Italia a su hija y a su esposa Banda. Al no sentirse cómoda con la familia de Sergio, Banda abandonó la casa de los Basteri y poco después conoció a un hombre llamado ruso Ciro. Dejó a su hija en un orfanato, con la indicación de que podría salir hasta los 10 años y luego huyó con Ciro a Nápoles. Matilde Matilde Sánchez Repiso fue madre de Luis Mrey, abuela de Luis Miguel y quien se quedó a cargo de Sergio Basteri, hermano menor del cantante, tras la desaparición de Marcela. En el capítulo 7, Luis Miguel llega a las matas, en Madrid, España, donde descubre que fue su abuela Matilde, por órdenes de Luis Mrey, quien le envió la postal de Monson, Italia, haciéndose pasar por su madre. Asimismo, Matilde narra que quien llevó al pequeño Sergio hasta su casa fue Carmen y no Marcela en persona. Carmen sin parentesco alguno con Luis Miguel, se presenta en la serie como la mujer que ayudó a Marcela y Luis Mrey a desalojar la casa que tenían en Madrid. Carmen Cuenta y Luis Miguel y Alejandro que los planes de sus padres eran viejera chile y agrega que levo a Sergio con la abuela Matilde, por qué, según la digio Luis Ré, Marcella no pudo de Jarló en el avión. ¡Suscríbete al canal!